de la semana, viernes veintisiete de enero de dos mil veintitrés, amable auditorio, es un gusto para mí poderles saludar en esta primera emisión de Ahora Noticias y tenemos para usted el avance de la información. Supervisan autoridades estatales y federales escuelas de la entidad para conocer avances obtenidos en materia académica. Además, realiza el IEM primera mesa de seguridad sobre la prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Fin de protesta, Emanuel Ávila González como presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. En la información deportiva, el balonmano estatal iniciará temporada dos mil veintitrés con participación en competencias regionales y nacionales. En la información nacional sostiene canciller Marcelo Ebrard, llamada con Antony Blinken para dar seguimiento a la cumbre de líderes de América del Norte. En las noticias internacionales, al menos una decena de muertos en nueva oleada de bombardeos rusos en Ucrania. Les saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Erika Montiel y lo invito para que nos acompañe ya que durante estos minutos usted conocerá la información más importante que se ha generado en estas últimas horas, así que acompáñenos, quédese con nosotros y por supuesto aprovecho este momento para darle la más cordial bienvenida a usted que ya nos está acompañando a través de nuestras redes sociales y por supuesto para quienes nos están escuchando a través de Radio Altiplano, Radio Calpulalpan y Radio Tlaxcala. Gracias, bienvenidos. Y bueno, pues ya le adelantaba la gobernadora Lorena Cuellar y la Secretaría de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, Leticia Ramírez, visitaron cuatro escuelas de la entidad y pues es momento de conocer todos los detalles. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, Leticia Rodríguez Amaya, realizaron un recorrido por cuatro centros escolares de la entidad a fin de supervisar los avances, así como las necesidades que se tienen en materia académica. Ambas, en compañía del Secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, visitaron la Primaria Federal Bilingüe, Machiscatzin, de la Comunidad de La Luz, municipio de Contla, donde fueron recibidos por los 192 niños y niñas que conforman ese plantel, así como personal docente. Ahí, la gobernadora Cuellar desecó la visita a Tlaxcala de la Secretaría de Educación del Gobierno de México. Aquí en Tlaxcala a Leti la queremos mucho, porque Leti ha trabajado también mucho por ayudar a Tlaxcala, ayudar a que nuestro presidente hoy sea nuestro presidente y podamos tener muchos programas, becas, el programa de la escuela es nuestra, apoyos para los abuelitos, muchos programas para los jóvenes y ahorita estamos construyendo aquí en Tlaxcala la Universidad Intercultural. Y eso va a ser muy bonito también, porque quiere decir que vamos cuidando que la lengua, la lengua continúe y no se pierda. Dio conocer que hasta el momento el Gobierno del Estado ha logrado rehabilitar mil escuelas, por lo que continuarán trabajando en beneficio de la educación tlaxcalteca. Me voy muy contenta, ya hemos venido varias veces y seguiremos viniendo porque sabemos que las escuelas necesitan mucho apoyo. Llevamos mil escuelas rehabilitadas, nos faltan unas cuantitas, pero vamos a lograr que todas las escuelas estén muy hermosas como esta, gracias a Homero Meneses, su secretario de Educación, y también a su presidente municipal, que entre todos hacemos un gran equipo. En tanto, la secretaria de Educación Federal, Leticia Rodríguez Amaya, reconoció la belleza de la escuela bilingüe. La gobernadora, Lorena, nos decía que ha venido muchas veces a esta escuela. Pues yo, es la primera vez que vengo y estoy francamente muy contenta y muy emocionada de ver esta escuela. Ojalá y ustedes la disfruten mucho, la vivan, jueguen, se diviertan. Había un letrero en un salón a donde pasamos que decía, leo y me divierto. Y eso tienen que hacer en la escuela también, aprender y divertirse. Asimismo, resaltó que desde el Gobierno de México continuarán impulsando acciones para rescatar los usos y costumbres de los pueblos originarios, tal y como se ve reflejado en su uniforme escolar. En uno de los salones a donde fuimos nos cantaron en Náhuatl y la verdad es que se emociona y me voy con un abrazo al corazón, que es lo que ustedes me han dado el día de hoy. Un gran abrazo a mi corazón. Samantha Portillo Mendoza, una de las alumnas de esta institución, dedicó unas palabras en nombre de sus compañeros. Hoy disfruto este día. Espero muchos días como este, en que nos visiten personas como usted, que se preocupan por conocer nuestra comunidad y nuestras actividades del día a día. Reciba abrazos muy cariñosos de mis hermanos indígenas y toda la niñez de esta escuela. Los abrazo a todos con mi corazón. Como parte de su gira de trabajo, las autoridades federales y estatales visitaron también la Escuela Secundaria General Arcelia Gueno Vázquez, de Santa Cruz Tlaxcala, la telesecundaria José Vasconcelos, del municipio de San Juan Totolac, así como el preescolar indígena Malintzi Matlacoyetl, ubicado en la localidad de San José Astatla, municipio de Contla de Juan Cuamazzi, en donde recorreron los salones, talleres, comedores, áreas verdes y conocieron los proyectos académicos en los que las y los estudiantes se encuentran trabajando durante este ciclo escolar dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Y amable auditorio, si usted pensaba visitar este día la Secretaría de Educación Pública del Estado y la UCED, bueno, pues darle a conocer que este día no habrá servicio de atención al público, esto debido a que se llevará a cabo la primera sesión de la reunión de estructura para la mejora administrativa con el personal operativo, así que tómelo usted en cuenta, este día viernes en la unidad de servicios educativos del Estado no se brindará atención al público. En más temas, ayer se impartió la conferencia análisis y aplicación de la alerta sobre la violencia de género es como parte del tercer coloquio internacional del COVAT. Como parte del tercer coloquio internacional COVAT, estrategias educativas para la construcción de aprendizajes que inició el pasado lunes, se impartió la conferencia el análisis y la aplicación de la alerta sobre la violencia de género a cargo de la especialista María del Carmen Cruz Padilla, donde expuso y desglosó el origen de la violencia, quiénes la aplican, cuáles son las sanciones correspondientes de acuerdo al código penal, la alerta de género, las medidas de protección y quiénes las implementan. Hay varios estereotipos que se van realizando a lo largo del periodo y hay una significante perturbación y reproducción de lo que es la discriminación. Esto principalmente por el sexo masculino. Más sin embargo, también se ha considerado que la violencia de género deviene también de las mujeres. Cruz Padilla analizó los casos de la violencia registrados en la entidad desde el punto de vista legal y social. Destacó datos proporcionados por la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares de 2011. Este código penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala sanciona este tipo de situaciones, de todos los enfoques que hemos visto de violencia. La norma está, nada más hay que saberla aplicar. Ya no más violencia, ya no, dignifícate como mujer, respétate como mujer, quiérete, ámate y ama los tuyos. En su oportunidad, Darwin Pérez y Pérez director general del Sistema Colegio de Bachilleres en la entidad, al final de la ponencia agradeció la participación de la especialista y comentó que para el COBAT es primordial que las alumnas se sientan y estén seguras con los planes. Señaló que es obligación de la institución, pero compromiso de la comunidad escolar. Con información de Edith López, ahora noticias. Ocho de la mañana con ocho minutos le comparto usted que el Instituto Estatal de la Mujer realizó la primera mesa de seguridad sobre la prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Con la participación de 17 municipios, este 26 de enero el gobierno del estado realizó la primera mesa de seguridad sobre la prevención, atención y erradicación de la violencia de género. En la reunión que organizó el Instituto Estatal de la Mujer a través del área de vinculación interinstitucional, la directora Margarita Cisnero Zoni informó de la modificación a la ley municipal durante la segunda sesión del sistema estatal para la de la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, ahorita están las manos de las instituciones para que analicen esa modificación que hemos presentado, que se apruebe en la próxima sesión para que yo lo canalice a la institución o instancia correspondiente del gobierno del estado. La iniciativa propone que en las 60 demarcaciones exista un Instituto Municipal de la Mujer conformado por un grupo interdisciplinario de especialistas que se encargará de poner en marcha las acciones necesarias de prevención y atención para la erradicación de la violencia de género. Para ello también se deberá dotar de un presupuesto básico. En su oportunidad, María Eugenia Brindis Cárdenas, coordinadora de la Mesa de Seguridad Región 1 Apisaco, en representación de la Federación, exhortó a las y los participantes a continuar con su labor en favor de las claxcaltecas. De verdad, yo les pido que sigamos en esta lucha incansable. Es una de las prioridades por parte de la señora gobernadora. Ya tenemos más proyectos de patrullas naranja. Ahorita, pues, o bueno, obviamente Apisaco fue una de las principales. Sin embargo, ya tenemos ahí a Santa Cruz, a Tlaxco, a Tlangatepec. Por parte de la señora gobernadora se dieron algunas unidades que eran de seguridad pública y esas se van a hacer, van a ser en beneficio a la población. Las y los representantes de los municipios de Coapiáxla, Laxco, Tocatlán, Emiliano Zapata, Zompantepec, Xalostoc, Coajomulco, Lázaro Cárdenas, Aclangatepec, Tetla de la Solidaridad, El Carmen Tequesquitla, San José Teacalco, Apisaco, Huamantla, Atzayanca y Santa Cruz comentaron, analizaron y reflexionaron sobre los avances durante el año 2022 y los retos a los que se enfrentan durante el 2023. Con información de Edith López, ahora noticias. En más información, este jueves en rueda de prensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer sobre las acciones realizadas en enero y además aprovechó este acto para presentar al nuevo director de Seguridad Pública. En conferencia de prensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer las acciones más relevantes realizadas del 16 al 25 de enero, donde destacó la recuperación de vehículos con reporte de robo, además de la detención de personas por robo a casa habitación y por delitos a la salud. Durante la conferencia, el titular de la SSC, Ramón Zelaya Gamboa, presentó a Gustavo Ponce Montes como director de Seguridad Pública del Estado. Aprovecho la oportunidad para presentar formalmente al licenciado Gustavo Ponce Montes, es nuestro nuevo director de Seguridad Pública. Prácticamente la responsabilidad operativa de la policía recae en el licenciado Montes, 11, y él va a estar trabajando estrechamente en coordinación con los demás directores. Va a seguir habiendo cambios, son necesarios, y como se los prometí, toda la gente que no cumpla con los requerimientos de permanencia, pues tendrá que ser removida. Zelaya Gamboa señaló que a partir de su incorporación a la Administración Estatal, se cambió el enfoque de atención de la seguridad pública a uno más personal e integral, recopilando las demandas de la ciudadanía. Resultado de ello es la captura de Neri N. en Jotlán. Desde el día número uno me reuní con varias ciudadanas vecinas de esta comunidad y establecimos acciones de investigación y de inteligencia. Aseguramos una motocicleta con reporte de robo y a un masculino el cual aportaba, el cual fue puesto a disposición de la autoridad ministerial. También otro vecino acercándose en una denuncia ciudadana con la policía, nos proporcionó fotos de una camioneta Mazda tipo pick-up de un modelo ya trazado, la cual utilizaban los delincuentes en esta zona para cometer los robos a casa habitación. Y en una acción relevante, el día de ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturó a Neri N. de 41 años de edad, probable responsable y líder de la banda de los Neris, dedicada al narcomenudeo, robo, casa habitación, vehículos y motocicletas. El secretario hizo un llamado a la ciudadanía para identificar al presunto inculpado y denunciar los delitos a los números telefónicos 089 y 911. Estamos rediseñando la estrategia y el despliegue basado precisamente en los corredores seguros, derivado de la información que nos proporcionan las unidades de análisis e inteligencia para dar resultados efectivos. No hay un solo punto del Estado que no vayamos a tomar en cuenta, que no vayamos a intervenir, como lo hicimos en Ixtenco el día que rescatamos a los migrantes que los tenían prácticamente secuestrados, los traficantes de personas. Finalmente señaló que Tlaxcala es una entidad segura, pero el delito patrimonial es el que más aqueja a la entidad, de acuerdo al mapa de calor presentado ante medios de comunicación, donde se mostró que la región con mayor incidencia de delitos son de Tlaxcala capital hacia el sur del Estado. Sin embargo, se trabaja de forma coordinada con la ciudadanía, autoridades municipales y de entidades vecinas con el propósito de disminuir estos índices, ya que la seguridad es responsabilidad y tarea de todos. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Las noticias nacionales sostienen canciller Marcelo Ebrard llamada con Anthony Blinken para dar seguimiento a la cumbre de líderes de América del Norte. De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dialogó con el secretario de relaciones exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, para dar seguimiento a la cumbre de líderes de América del Norte. Conversaron sobre la cooperación que mantienen actualmente para combatir la producción y el tráfico de drogas sintéticas, incluido el fentanilo, que representa la causa principal de muerte de personas entre 18 a 49 años en Estados Unidos. De acuerdo con Ed Primes, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, el secretario de Estado expresó el compromiso de fortalecer la asociación entre Estados Unidos y México para proteger a nuestros pueblos, prevenir la criminalidad transfronteriza y actuar contra las redes delictivas a través del entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras Estados Unidos-México. Al respecto, el canciller mexicano publicó en su cuenta de Twitter, tuve una amplia y cordial conversación con Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, respecto al entendimiento bicentenario y las acciones comunes para reducir la disponibilidad de fentanilo en nuestros países. Comunicó. 8 de la mañana, 16 minutos, momento de hacer una breve pausa, lo invitamos para que se quede con nosotros, amable auditorio, al regreso tenemos más información para ustedes. Ya le adelantaba al inicio de este espacio, que este jueves rindió protesta a Emanuel Ávila González como presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Este jueves, ante las y los representantes de los partidos políticos del Estado de Tlaxcala, se llevó a cabo la toma de protesta de Emanuel Ávila González como consejero presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, cargo que desempeñará por siete años a partir de este 26 de enero. En sesión solemne, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega, otorgó el nombramiento al nuevo consejero presidente del ITE. El ciudadano Emanuel Ávila González señalará y firmará tal nombramiento en los siguientes términos. Acepto el presente nombramiento y, por supuesto, protestará cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, en especial la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y guardar lealtad al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones por encima de cualquier interés particular. Posterior al acto de toma de protesta y desde su ámbito de competencia, Emanuel Ávila González basó su mensaje en ocho puntos. Por lo que a mí respecta, afronto con emoción y convicción el reto de coordinar los esfuerzos de esta institución que se caracteriza por organizar uno de los procesos electorales más complejos que tienen las entidades federativas. Abro comillas y enfatizo, organizar procesos electorales en Tlaxcala no es fácil. Esta labor no es de una sola persona, se requiere la convergencia de actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos de todos los que intervenimos en un proceso electoral. El recién nombrado presidente aseguró que mantendrá una sana relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo, partidos políticos, consejeros electorales, el Instituto Nacional Electoral, la estructura operativa del ITE, medios de comunicación, así como la ciudadanía en general, garantizando diálogo abierto y comunicación asertiva. Agradezco el concepto que tiene sobre mi trayectoria profesional y eso me obliga a hacer el mejor de mis esfuerzos y a dar el mejor de mis desempeños para cumplir con las altas expectativas que ustedes tienen de mi persona. Reafirmo el compromiso que hay con este Consejo General, con la propia ciudadana tlaxcalteca y desde luego que las opiniones de todos y cada uno de los partidos políticos que se encuentran en esta mesa serán escuchadas y desde luego tomadas en cuenta porque seguramente serán respaldadas por toda la experiencia que tienen en desarrollo de los procesos electorales. Es así como Emanuel Ávila González iniciará actividades como presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, ocupando la vacante que dejó Elizabeth Piedras Martínez. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y amable auditorio, esta mañana nos acompaña en el estudio Paulo César Velázquez Roldán, él es responsable estatal del programa de cáncer de mama de la CESA y bueno pues nos viene a hablar sobre la jornada de mastografías, explórate y salva tu vida. Así que bueno pues le damos la más cordial bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, una mañana bastante fría pero con mucha información y muy buenas noticias. Es correcto, así es. Así es, pues platíquenos dónde, cómo es que están llevando a cabo estas jornadas. Ok, bueno, las jornadas de mastografías es una colaboración de gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, junto con el DIF estatal, las estamos realizando alrededor de todos los municipios del Estado, estamos llevando los módulos como tal hasta allá para que no se desplacen las mujeres hacia el centro del Estado, que es a donde tenemos ubicados los mastógrafos, esto con la finalidad de que se acerquen este tipo de servicios a toda la población. Este, como parte de esto, el día de hoy te comparto, este, estamos en los municipios de Apetatitlán, Ayometra, Güellotlipan y Emiliano Zapata. Muy bien. Este, y el día de mañana estaremos, este, como tal, en Santa Cruz de Etla, en Santa Polina, Teacalco, en Lázaro Cárdenas y en Coajomulco. Muy bien. Lo único que le solicitamos a todas las, este, las mujeres que asistan es que tengan entre 40 y 60, este, 69 años, perdón, no lleven, este, joyería, no lleven algún, este, cosmético, este, desodorante, se depilen, este, el área como tal, ropa cómoda, porque lógico, por la situación en la que se hace el estudio, pues deben ir cómodas y alguna identificación que puedan, este, portar, INE, INAPAM, este, licencia de conducir, es necesario para que podamos nada más identificarla. Muy bien, pues, ahí en pantalla, producción nos ha apoyado, nos está apoyando con los requisitos, con los requisitos que deben de presentar aquellas mujeres que estén interesadas en esta edad de rango de 40 a 69 años, como bien nos lo ha comentado, pues, para presentarse. No tienen que hacer previo registro, no. No es necesario, pueden ir llegando a, este, por lo regular vamos a estar ubicados en, este, en el centro por la presidencia de los municipios, este, o pueden pedir informes, este, directamente en los DIF municipales. Con esto, este, previamente ellos sí pueden hacer un registro, nada más para tener una cierta, este, un cierto agendamiento de todas las mujeres que se lo vayan a realizar, pero sin embargo, toda aquella mujer que lo, este, lo solicite, se lo vamos a estar, este, realizando sin problema. Muy bien, de los municipios que nos comenta que estarán visitando el día de hoy y el día de mañana, sábado, ¿qué pasa si alguna ciudadana desea acudir, pero no es, no radica en ese municipio? Este, si me permites, este, les hacemos llegar próximamente los siguientes municipios que estaremos visitando. Perfecto. Y, bueno, la oportunidad es para todos, este, nosotros, este, nosotros obviamente lo que buscamos es tratar de tamizar a la mayor parte de la población tascateca, evitarles ese traslado y, pues, obviamente lo que vamos a, este, tratar de realizar es, este, ir a todos los municipios que tenemos dentro del estado. Si nos lo permites, les hacemos llegar. Claro, claro. Las futuras, este, los futuros municipios ya que lo tengamos previamente, este, acordado y, bueno, con mucho gusto se los, este, las esperamos, sin problema. Bien, pues, finalmente nos gustaría nuevamente que reiterar esta invitación y sobre todo resaltar la importancia que tiene el que las mujeres de en el rango de cuarenta a sesenta y nueve años acudan y realicen, bueno, pues, este chequeo en estos mastógrafos. Por supuesto. No olvidar que, lamentablemente, el cáncer de mama es un problema que aqueja a toda la población, pues, este, mundial. Este, los casos de cáncer de mama, lamentablemente son de los, las principales causas de muerte en mujeres a partir de los veinte años. Entonces, debemos de cuidarnos, se deben de realizar sus estudios, su chequeo periódicamente y con las mujeres a partir de los cuarenta y nueve, de los cuarenta años hasta los sesenta y nueve años, se deben de estar realizando una mastografía. De ahí la importancia como tal de poder llevar a cabo este tipo de jornadas. Es un gran esfuerzo del gobierno del estado, con Secretaría de Salud, y con la colaboración del DIF estatal. Aprovechenlos, es totalmente gratuito, no se cobra absolutamente nada, únicamente es acudir con lo que es su, este, identificación, y se les podrá realizar. Muy bien, pues, le agradecemos mucho a Pablo Velázquez Roldán, responsable estatal del programa de cáncer de mama, el que nos haya acompañado aquí en el estudio y compartir toda esta información con nosotros. Buen día. Gracias a ti. Vamos a lo más relevante de la información internacional, pues al menos una decena de muertos en nueva oleada de bombardeos rusos en Ucrania. Al menos una decena de personas murieron el jueves en Ucrania por un nuevo bombardeo masivo de Rusia. Las Fuerzas Armadas Ucranianas informaron que Moscú disparó 55 misiles, de los cuales 47 fueron destruidos. Como prevención, Kiev y otras regiones llevaron a cabo cortes de electricidad de emergencia para evitar daños importantes a las infraestructuras eléctricas, según informó el operador privado de electricidad de T.E.K. ¿Qué tal? Muy buen día. Hablemos de deporte y lo que tiene que ver con el balonmano, porque tendrán presencia en eventos nacionales. El balonmano tlaxcalteca inició su proceso 2023 con proyecto de participar en compromisos estatales y nacionales. La presidenta de la asociación, Patricia Ramos, destacó que esta disciplina tendrá intensa actividad sobre el campo de juego en los próximos meses. Nuestros proyectos para este año, pues créeme que estamos trabajando duro con lo que es la infantil. Esperamos llevarlas para diciembre, octubre, que son los Juegos Nacionales Infantiles. También queremos participar en el abierto de Jamba, que por lo regular es un evento de Acapulco que los está fomentando por parte de Federación también. Y por cierto, hoy día, y por tanto, hoy se sabrá quién es el técnico de la selección nacional. Más detalles en la siguiente emisión. Con esta información, cumpliéramos este bloque. Excelente fin. Regreso contigo, Erika. Excelente fin de semana. También para ti, Giovanni Valdez. Gracias por los detalles de la actividad deportiva. Amable auditorio, muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero en los cortes informativos 4, 5, 6 y 7 de la tarde.